Hay que tomar después lo que produce la Sinova. Bueno, pues si ustedes no están así, no están así todos los días así como yo, pues no van a ser antes de dos días. ¿No van a ser antes de dos días? ¿No van a ser antes de dos días? ¿No van a ser antes? ¿No van a ser antes? ¿Listo? ¿Listo? Cero alzada de pesas y cero alzada de pesas y peso. ¿Listo? El cuerpo físico va a reemplazar con ese rato meditado de pesas y cero. ¿Listo? Ah, pues si. Los hombres no pueden relajarnos, no se nos da. Y aquí por aquí, nos vamos a sacar nuestros dos testis y nos vamos a descubrir el brazo izquierdo. Todos, el brazo izquierdo. ¿Listo? 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 No, todos nosotros. ¿Listo? 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 Ya comenzaron a vacunarnos. Acá no hay. ¿Listo? 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 Es rápido. No demora ni siquiera un minuto. Se demoran como unos 20 segundos, de 15 a 20 segundos. Muy rápido. ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a grabar un poco? ¿Vamos a grabar? a ver el señor que estaba delante. Acá, vamos a verle cuenta que yo paso a afirmarme también. Entonces, ya estoy a unos pocos minutos a que me vacunen con la vacuna Sinovac. En la biblioteca del Tintal. Avenida Cali. Son Américas. Allá en el Romboy. Después de una larga fila, como después de las dos de la tarde, ya llegó el momento que llegó la vacunación mía. Entonces, fue una gran espera y también pues lo vamos a lograr. Están todas las expectativas. Bueno, pueden darse cuenta. Están todos pasando a vacunarse. Ahora grabarán. Ahí están vacunando también. Siguen vacunando hasta que me toque el turno mío. Ahí le muestran a uno lo que le van a aplicar antes de vacunar a cada persona. me muestran la cantidad de las dos así que la van a aplicar. No se demoran mucho. Había mucha gente y ya en este momento habíamos poquitos. Llegará el turno de nosotros. Dice así, señor. Entonces acá me comunican que ya no podemos grabar. No se demoran de estar allí.